. Barbie Vélez insultó a Schwarzman cuando él la dejó . Pasó en 2014, sin embargo recientemente se conoció que Barbie Vélez y Diego Schwarzman mantuvieron una relación de corta duración que concluyó en malos términos. . El tenista fue invitado a Nunca es tarde, el programa de Germán Paolosky en Fox Sports, y bajo el incentivo de un amigo que lo desafió a relatar una anécdota amorosa, el tenista reveló algunos detalles. . Con la intención de confirmar el rumor, reproducieron aquel video, que cuente lo que pasó cuando cortó la relación con una chica porque priorizó sus viajes y su carrera. . No se quería comprometer y no estaba enganchado. . . Cuando le fue a comunicar que no quería estar más con ella y cuando se fue, recibió un mensaje de voz muy agresiva por parte de la señorita, que lo deja muy mal parado a él. . Si se anima que diga quién es y que de su nombre dijo el amigo. . . . Sin embargo, Schwarzman aclaró que no daría el nombre de su ex no voy a decir el nombre de ella. . . La relación venía muy bien y estaba para pasar a mayores. . . Pero ella tenía mucho trabajo en el verano y yo también empezaba con los viajes al exterior. . 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 No podemos dar ninguna pista?, preguntó el conductor. . 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 Gracias por ver el video.